Tengo un amor que está conmigo, que me acompaña a donde quiera que yo estoy Tengo un amor que me comprende y que me entrega por completo el corazón Tengo un amor que es todo, todo lo que yo tenga en esta vida de valor Es luz y amor, es como un sol que me renumbra el camino donde voy Tengo un amor al que todo yo le entrego, pues me conquista cada vez que me da un beso Tengo un amor al que quiero tanto, tanto, que si está conmigo, que si está conmigo no conozco llanto Tengo un amor que está conmigo, que me acompaña a donde quiera que yo estoy Tengo un amor que me comprende y que me entrega por completo el corazón Tengo un amor que es todo, todo lo que yo tenga en esta vida de valor Tengo un amor que es luz y amor, es como un sol que me renumbra el camino donde voy Tengo un amor al que todo yo le entrego, pues me conquista cada vez que me da un beso Tengo un amor al que todo yo le entrego, que si está conmigo, que si está conmigo no conozco llanto Tengo un amor que está conmigo Que me acompaña donde quiera que yo estoy Tengo un amor que me comprende Y que me entrega por completo el corazón Tengo un amor que es todo, todo Lo que yo tenga en esta vida de valor Es luz de amor